El pie derecho aquí El pie izquierdo aquí sacudir El pie derecho aquí sacudir El pie derecho aquí sacudir El pie derecho aquí sacudir ¿Cuándo? ¿Para qué me servirá? ¿Para ir a un lugar? ¿Ya? Para eso me sirve ¿Y por qué debemos ubicarnos? Porque si no me puedo perder Porque si no me puedo perder Lo estoy diciendo Muy bien Vamos a ver si esto es cierto Si de repente algo coincidido con lo que ustedes me están diciendo ¿Sí? A ver Lo que ustedes vieron en la primera imagen era un croquis ¿Sí? Un croquis Algo pequeño Mapa es algo muchísimo más grande Un croquis es algo pequeño Es el dibujo de las calles ¿No es cierto? Normalmente de algún lugar que queremos ubicarnos ¿Sí? Por ejemplo Si quiero ir a un mercado Que no está cerca de mi casa Entonces como yo no conozco mucho De repente este mercado Me guío por el croquis ¿No? Claro Claro También puede ser de mi casa Claro También puedo hacer un croquis de mi casa ¿No? Para que ustedes de repente O de repente alguien que me va a visitar ¿No es cierto? Yo se lo envío Para que se ubique cómo llegar A mi casa a visitar ¿No es cierto? Claro O de repente quiero ir a la posta ¿No? Estoy viviendo en un lugar nuevo Y no me ubico ¿Dónde está la posta? Entonces tengo que preguntar ¿Para dónde queda? ¿No? ¿A dónde me voy a desplazar? Si para Queda al lado derecho Al lado izquierdo Si tengo que caminar hacia adelante Hacia atrás ¿No es cierto? Entonces para eso me sirve el croquis Ahora Como les digo El mapa es mucho más amplio ¿No? Abarca muchos más lugares ¿Sí? El croquis es algo más pequeño Algo más cercano Entonces Y la otra imagen que vieron Es el Google Maps ¿Sí? Que es una aplicación Que tiene celular Donde nosotros podemos En un lugar En un lugar Porque ahí pongo En buscar Escribo ¿No? El adulto escribe En un lugar Que quiere Donde quiere ir Y por ahí le enseña El mapa El croquis ¿No? ¿No? Para poder llegar Hasta ahí ¿No es cierto? Desde donde está uno Hasta donde uno quiere llegar Es algo mucho más avanzado Y de muchísima ayuda Pero no todas las personas Lo pueden Entender ¿No? Hay personas que no ¿No? Y hay personas mayores Que no entienden Así que necesitan Su croquis O los niños Que no tienen celular También necesitan Su croquis ¿No? O personas que se les Hacen muy difícil Comprender Y prefieren De ver su croquis ¿Ok? Entonces eso Y como ustedes me decían Sirve para ubicarme ¿No es cierto? ¿Para qué sirve? Para yo ubicarme Y saber Hacia donde tengo que ir ¿No es cierto? Por donde voy a caminar Por donde me voy a desplazar Porque eso es Desplazarse es caminar Y de un lugar a otro Para ubicar Eso que estoy buscando Ese lugar exacto ¿No? La panadería El mercado El cine El centro comercial La peluquería La posta ¿No es cierto? Pues muy bien Porque si no Como dijeron también Nos vamos a perder Muy bien chicos Entonces el propósito De hoy en día Es que ustedes jueguen A desplazarse ¿Sí? O sea A ir de un lugar a otro Mencionando Su ubicación Ojo que no tienen que mencionar ¿Sí? Vamos a recordar un poquito Lo que me ayudaron Estuvieron demandando Sus evidencias ustedes Por ejemplo Si yo estoy parada En este punto De la sala de mi casa ¿No? Puedo decir ¿No? Que yo estoy Delante De mi ventana ¿No es cierto? Esta que no tiene cortina ¿No? La ventana que tiene cortina Está Detrás mío ¿Verdad? Pero yo estoy Delante De la ventana ¿Ok? Yo estoy Delante De ambas Ventanas ¿Sí? Yo estoy Delante De ellas ¿Ok? Muy bien Detrás mío Tengo Tienesita De centro Muy bien Ahora yo me voy a ubicar Detrás de la mesa Detrás de la visita A un lado Tengo Mi mueble grande Y al otro lado Tengo el puro ¿No? Es decir Lo que tengo Muy bien ¿Verdad? Entonces Ahora yo quiero ir De nuevo Estar más cerca De ustedes ¿Para dónde Tengo que caminar? ¿Para atrás? ¿Me están diciendo? Ah Muy bien César Para adelante Entonces voy a caminar Hacia adelante Estoy caminando Hacia adelante Estoy muy cerca Entonces voy a retroceder Y si digo Retroceder ¿Para dónde camina? Para atrás Muy bien Hacia atrás Voy pasos hacia atrás Si me quiero Sentir en mi mueble Muy bien Muy bien El mueble está A su lado Entonces Tengo que Ir hacia un lado Girar Y me puedo Sentar Ahora a un lado Está mi silla Y así De otro lado Tengo Mi otro mueble O tengo una ventana Que tiene cortito Muy bien Matías me dice Que detrás mío Está mi otra cortina Mi otra Perdón Ventana Sin cortina ¿No es cierto? Lejos Está mi comedor Lejos Está mi cocina Y ustedes Se lo conocen ¿Verdad? Cerca Está el baño ¿Verdad? Cerca Tengo mi televisor Y también está Delante mí ¿Verdad? Muy bien Chicos Entonces Eso es lo que ustedes Tienen que Estar en casa Estar en casa Es a un lado Y hacia el otro Normalmente Escuchen que ustedes Dicen Al costado Y al otro Costado ¿No? Traten de cambiar Esas palabras Por un lado Hacia el otro lado ¿Sí? Después Tienen que Escuchado que dice Enfrente Enfrente mío Tengo Es Delante mío Está ¿No? Detrás mío Está ¿Ok? Muy bien Muy bien Chicos Entonces Como ya nos expresamos Un poquito Ahora yo les voy a enseñar Que podemos realizar Un plopis ¿Sí? Claro Con material secario Claro que sí Ya chicos Entonces Cada java De huevo Es Una calle De mi casa Una manzana ¿No es cierto? Quiere decir Que cada una Tiene Muchas casitas ¿Sí? Entonces Acá yo tengo objetos Por ejemplo Al lado De mi casa Si es mi casa Al lado ¿No? Hacia un lado Y justo para Este lado De acá Que es el lado Izquierdo Pero a un lado De mi casa Porque yo vivo aquí Está la librería Donde venden colores Cintas ¿No es cierto? Muy bien Ahora La tienda La tienda Está al otro lado De mi casa ¿Sí? Al otro lado Venden té Arroz Azúcar Lecha Tú Muy bien Si yo voy Hacia adelante Voy a encontrar Voy a encontrar El mercado Donde también Venden muchos Alimentos ¿No es cierto? Voy a caminar Camino mi cuadra Camino una Y dos Y acá lo encuentro Yo estoy caminando Hacia Delante O estoy caminando Hacia atrás Para llegar al mercado Recuerden que es en mi casa Muy bien Camino hacia adelante ¿No es cierto? Y ahí está el mercado ¿Ok? Muy bien Ahora De mi casa De mi casa Donde está cerca La pizzería Entonces De mi casa Atrás ¿Para acá me voy? No Me dice Ah ya Tengo que retroceder De mi casa Hacia atrás Encuentro La pizzería Ahí está Donde venden pizza ¿Ok? Listo Muy bien De la pizzería Al lado No Al lado De la pizzería Venden hamburguesas Ahí está Hamburguesas Al otro lado De la pizzería Venden Medicinas Está Muy bien La botica Donde venden medicinas Donde venden Perfugos Shampoo ¿No es cierto? Es el agrado De libre Muy bien Listo Ahora Si yo sigo caminando Hacia adelante De mi casa También está Antes de llegar al mercado Justo delante De mi casa Está Un restaurante ¿Ven? ¿Ven? Donde venden Desayunos Almuerzos ¿Ven? Es el restaurante Al lado Del restaurante Está la peluquería Donde nos cortan El cabello Nos peinas ¿No? Nos están muy bonitas Muy bien Listo Y miren De mi casa Hacia adelante Y luego yo sigo caminando Hacia un lado Llego al mercado Sigo caminando Y al lado del mercado Está La posta En el centro Médico Donde están los doctores Y los centros ¿Ven? ¿Ven? Voy a poner ¿Ven? Entonces chicos De mi casa ¿No es cierto? Yo pregunto A ver Contéstenme Para que estén atentos La posta ¿Está de acerto O lejos? Lejos Muy bien ¿Y la tienda Donde está? A un lado ¿Y al otro lado? Muy bien Está la dividida ¿No es cierto? Detrás De mi casa La pizza Muy bien También está Claro Donde venían hamburguesas Y la farmacia Muy bien Eso es lo que hay Detrás de mi casa Delante de mi casa ¿Qué hay? El restaurante La pelutería Muy bien chicos El mercado Y la posta ¿No es cierto? ¿Qué está cerca Acerca a mi casa? Ahí está La librería Muy bien Pero también está cerca La tienda Y el restaurante ¿Se ven? Entonces yo puedo decir Porque eso es lo que Ustedes van a hacer chicos En su casa Ustedes van a hacer así Con cajas Con cartones Que tengan Y con algún producto O juguetito Que puedan identificar Los lugares ¿No? Para llevarse cuenta Entonces en el video Tienen que hacer así Su protesta de su casa ¿No? Y decirme ¿Cuál es en sí Su casa? Para diseñarla Y ubicarse ¿No? Con un muñeco Y decirme Mi Yo vivo aquí Ojo Miren como yo estoy diciendo Yo vivo aquí Y según La ubicación De los lugares Que hay en su casa Tienen que Ustedes decirme Tienen que Si yo camino Hacia atrás ¿No? Si volteo Hacia atrás Voy a encontrar La pizzería A un lado Está donde Hay una hamburguesa Y al otro lado De la pizzería Está la botella De mi casa Al lado Tengo la pizzería Y al otro lado Está la tienda Miren Si yo camino Hacia adelante Encuentro a un lado El restaurante Y al otro lado La pizzería Y si sigo Caminando hacia adelante Encuentro El mercado ¿Sí? Y al lado Del mercado Está la posta Cerca De mi casa Miren Está la tienda ¿No? O la pizzería ¿No? ¿Cierto? Lejos Está la posta Lejos de mi casa Pero Cerca Tengo la lintería El camino Para llegar A la posta Es largo ¿No? Y de todo Lo que tengo Que caminar Para llegar A la posta En cambio El camino Para llegar A la peluquería Es más corto ¿Sí? El camino Para llegar A la pizzería También es corto ¿No? El camino Para llegar A ver Al mercado Es un poco Más Largo ¿No es cierto? Muy bien Chicos Entonces Eso es lo que Van a hacer Ustedes No Son los lugares Que van a mencionar O sea Me refiero Estos son los lugares Que están En los alrededores De mi casa Ustedes de repente Tienen a la posta Cerca ¿No? Pero el mercado Está lejos ¿No? Tienen a la tienda Frente a ustedes Y detrás De repente Está La farmacia ¿No? Entonces La posición Va a ser diferente Porque es así Cada casa Tiene los lugares Que están en el contorno Son diferentes No son iguales ¿No es cierto? Los negocios Entonces Ustedes tienen que Primero Hacer su croquis Con sus cartones Sus cajas Luego ubicar Los juguetes O los productos Que quieren Destinar ¿No? Como el negocio Que existe Y luego Un muñeco Haciendo el desplazamiento Y su ubicación En un lugar En un incidental ¿Si? No quiero escuchar Lo van a preguntar A ustedes Solo les tienen que hacer ¿Aquí chicos? Muy bien Y luego de eso Van a dibujar En una hoja Estos están realizados ¿Listo? Muy bien Entonces Nos vemos en la próxima clase Un día jueves Chao Quédense mucho Un beso